Oregón Televisión presenta... Robin Hood Cariño, nuestra canción con la que nos conocimos, qué romántico. Vamos a ser tan felices. Soy tan afortunado, Marían. Te tengo a ti. Tengo el Pirineo, mis montañas, mi pueblo, nuestra casa. ¿Nuestra casa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ha presentado usted nuestra casa? A ver, a ver, a ver, señores, tranquilidad. ¿Y qué es eso de su casa? Este terreno está expropiado y destinado a la construcción de un complejo de apartamentos. Esta casa va a ser derruida ahora mismo, así que, por favor, se me retiren. Vamos, 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 vamos. Pero ¿qué está diciendo este tío de que esto es un complejo de apartamentos? Dios, oiga, que es que es nuestra casa. ¡Quieta! Ay, mi querida señora, pues ya no. Ya no. Ahora pertenece a la constructora zaragozana, Juan Sin Tierra, Sociedad Anónima. Si quieren efectuar cualquier tipo de reclamación, diríjanse allí a las oficinas. Yo soy solamente un mandado. Manolo, Manolo, ¿qué haces ahí con el cumple? ¡Manolo, Manolo! ¡Malditos almendrones! Esto no saben quién soy yo. Esto no saben quién es Robin Hood. Tranquila, Marían, que llamaré a mis amigos y nos echaremos al monte y haremos la revolución. Como mi abuelo cuando la guerra. ¿Qué fue, Miki? Miki, como el de Disney. Maki, Maki, juntos me enteremos. ¡Hala, tira, roba, fraile, que te toca! ¿Qué pasa, litelión? No tenemos triunfos, ¿eh? ¡Marían! ¿Qué? ¿Está ya el rancho que...? ¡Ja, ja, ja, ja!